¿Está gustando el tiempo aquí en Alemania? Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo? 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 Cuando yo disputé las elecciones, primero, es importante ustedes saber que yo perdí muchas elecciones. Yo aprendí, yo perdí tanto que yo aprendí a governar perdiendo elecciones. O sea, y es gracioso porque cada vez que yo perdía yo crecía un poquito. Yo nunca perdí para abajo, siempre perdí para arriba. Y yo estaba convencido que mi llegada a la presidencia de la República era una oportunidad única. O sea, yo no podía errar. Porque si yo errasse, posiblemente levasse dos séculos para que un operario metalúrgico, sin diploma universitario, pudiese llegar a la presidencia nuevamente. Aliás, tinha muita gente no Brasil que torcia, achando que yo tenía ganas elecciones. Que yo iba a ser un fracaso redundante. Y que a elite política brasileira agradecería eternamente o fato de yo ter ganho e o fato de yo ter fracassado. Y por el fato de yo saber que él extorsió por mi fracaso. Yo fiz cuestión de trabajar mucho para obter suceso. Y yo no fiz ninguna cosa que no estivesse prevista a ser feita antes de ser eleito. Esta crisis económica ahora, y yo no quiero dar lizao de crisis en Europa, pero esta crisis económica para Europa tiene un significado muy fuerte. Muy fuerte. O sea, la crisis cuando era en Brasil o cuando era en Bolivia, a gente ya vivía en la miséria. Entonces era más una crisis. Era más una crisis. O mi país quebró cuatro veces. Todo año mi país tenía que ir al hospital implorar dinero para pagar a conta. O sea, entonces cuál es la responsabilidad de Europa? Y cuál es la responsabilidad de un partido como el SPD? ¿Cuál es la responsabilidad de la izquierda en Europa? Es que ustedes tienen que tener en cuenta que ustedes no pueden perder lo que ustedes conquistaron. El estado de bienestar social que ustedes conquistaron es un patrimonio de la humanidad. O sea, eso no puede ser jugado fuera por causa de una crisis causada por la irresponsabilidad del sistema financiero. Los políticos no pueden tercerizar la política. Los políticos no pueden tercerizar la política. La política tiene que ser feita por quien ganha las elecciones. Y no por funcionarios públicos. Que muchas veces tienen un papel más relevante que los dirigentes. Entonces, yo creo que tiene que tener una discusión muy seria. O sea, ¿quién es que permitió que los bancos pudieran alavancar más que el patrimonio libre? La Europa. La Europa. Primero que yo creo que esta cosa que ustedes construíram, llamada Unión Europea, yo sé que está cheio de gente que critica aquí. Pero la Unión Europea es un patrimonio democrático de la humanidad. A gente que fica viendo de fuera lo que ustedes hicieron es una cosa extraordinaria. Hay defeitos? Hay. Hay. Pero los defeitos existen para corrimirnos. Ahora, esta crisis, esta crisis no tiene un país culpado. No es la Grécia culpada, no es España, no es Portugal, no es Alemania, no es Francia. O sea, en un determinado momento, a unos 20 años atrás, la Europa estaba tan bien, era una cosa tan fuerte, que la Europa fue invitada para una gran festa de unificación. Es como si fuese alguien convidando los paréntesis para ir a su casa y hablar, solo puede comprar vestido, terno, sapato, comida, que yo pago todo. Y las personas recibieron dinero para eso. Y las personas recibieron mucho caros. Y las hanرrianía con hieros partidos. Y la Yeah. Pero tenía dinero sobrado para eso. Y a gente sabe que en casa de la gente, ¿quién es que recusa dinero? Ninguém recusa. O sea, entonces, si las personas fueron convidadas a participar de esta gran festa, en la hora que la comida hacedor, o sea, que a gente no puede intentar descarregar los más fracos. Es importante que los más fortes, y yo digo esto porque el Brasil está para la América del Sur como la Alemania está para la Europa, los países más fortes economicamente, y gracias a Dios la Alemania es una potencia de esta magnitud, nosotros tenemos que encontrar un jeito de sermos más solidario. O sea, ¿viste que no va a hacer a Grécia consertar a su economía asfixiando a Grécia? ¿Viste que no va a hacer? ¿Viste que a Espanha a resolver el su problema? Colocando una corda en el pescozo de la Espanha. O sea, ¿o que se puede hacer es exigir los mismos compromisos fiscais? Todo el mundo tiene que tener responsabilidad, pero usted puede hacer una cosa de más largo plazo. ¿Viste que hay dos años, un año o tres años? ¿Puede ser diez? Desde que a cada año la persona demuestre que está cumpliendo un poquito de aquí. ¿Esa es la cosa que yo aprendí no en la escuela? Yo aprendí dentro de casa. Una madre alfabeta. O sea, ¿viste que se puede gastar, mi hijo, aquello que se ganha? Si se gastar más, si tiene hasta un limite para gastar. Pero si se estoran ese limite, se quebra. Entonces, estos países tienen que comprender que cometeran erros. Pero no puede morir por causa de un error. ¿O qué que yo creo grave? Es que en tiempo de paz, todo es más barato. O mi miedo es que si a gente no tomar cuidado, el desespero que generó la primavera árabe en la juventud pueda caer en la juventud europea. ter muchos jóvenes acomodados en muchos países. Entonces, ¿cuánto a gente tiene paz? ¿cuánto a gente tiene condiciones de resolver? ¿cuánto a gente no tentar resolver? ¿cuánto a gente no tivesse resolvido en 2009? A Grécia no tem el tamaño de un país gigante que una crisis en la Grécia causa un drama en la Europa. Es que nos derramos un tiempo de cuidar de la Grécia. Era una pequeña gripe que no cuidarla corretamente viró una pneumonia y por tanto ahora el tratamiento es más caro y nosotros necesitamos ahora tratar con más responsabilidad. Y yo no tengo duda ninguna que un pueblo como el pueblo alemán sabe que ressurgió de las cinzas muchas veces sabe que después de la posguerra construyó esa nación exuberante que ustedes construyeron sinceramente yo tengo convicción que no van dejar de encontrar una saída para resolver el problema de la crisis europeia lo más posible porque es una crisis de Europa no lugar de Europa es una crisis del mundo por la importancia que la Europa tiene en el mundo y dentro de la Europa por la importancia que ustedes saben que la Alemania tiene. Entonces yo como brasileño estaría de la muy católico pediendo a Dios que la inteligencia de ustedes funcione más una vez yo estaba convencido que era posible convencer el Irán a assinar el documento que la agencia necesitaba y él me dijo así Lula usted es ingenuo usted está acreditando en el Madinejati y él no fala la verdad yo le dije yo soy ingenuo pero yo acredito en la política porque una vez yo perguntei en esta reunión de trícito yo perguntei opa ma usted ya conversó con el Madinejati no Sarkozy ya conversó con el Madinejati no Angela Merkel ya conversó con el Madinejati no guardo brazo ya conversó con el Madinejati no pelos coles ya conversó con el Madinejati no ahora si nadie había conversado con el cara que diablo de política es llegamos llegamos en el Irán yo fui conversar con el grande líder no comino caminei fui conversar com presidente do parlamento que era oposição a Madinejati e fui conversar com a Madinejati e falei com todas as palavras Madinejati que eu estou vindo aqui os meus amigos estão brigando comigo citei o nome de cada presidente a imprensa brasileira está me batendo há uma semana e eu não saio daqui sem uma conta não o presidente Lula você pode sair que eu concordo falei olha tem que escrever sabe porque tem que escrever Madinejati sabe o que que eles pensam de você sabe o que que eles pensam de você eles pensam que você é mentiroso e que não cumpre palavras então só sai daqui com documento escrito foi bem armadinejado assinou o documento qual não foi minha surpresa que quando eu pensei que o conceito de segurança da ONU iria me dar um prêmio de agradecimento porque porque nós conseguimos o que eles não conseguiram eles deram a maior demonstração de ciúmes do mundo e ainda assim resolveram punir o Irã ainda bem que a imprensa democrática do mundo publicou uma carta que o presidente Obama tinha me mandado dizendo quais as condições que eles aceitavam do armadinejado o armadinejado assinou exatamente aquilo que estava na carta do Obama o Brasil foi para Copenhague com a certeza de que os países estavam falando sério quando falavam que queriam diminuir as emissões de gás de efeito estufa no Brasil nós tomamos uma decisão eu mandei a decisão para o congresso o congresso aprovou e virou lei de diminuir as emissões de gás de efeito estufa entre 36 e 39 e diminuir o desmatamento na amazônia em 80% até 2020 isso no meu país virou lei aprovada pelo congresso quando eu chego em Copenhague o que que eu percebo eu tive conversas individuais com todos os países aí surgiu a história da criação de um fundo um fundo verde um fundo que os países ricos iriam dar aos países pobres para que pudessem manter suas florestas em pé bem e ao mesmo tempo eu senti que havia uma tentativa de jogar a responsabilidade em cima da China tirando dos países desenvolvidos a responsabilidade da dívida histórica com a emissão de gás de efeito estufa os Estados Unidos não assumiam nenhum compromisso os meus queridos companheiros da Europa no fundo no fundo queria se livrar do protocolo de Kyoto então nós o aceitamos nós o aceitamos eu lembro que o presidente Obama me ligou e falou assim para mim o Lula o fundo ele é mais ou menos como funciona o FMI eu falei Obama pelo amor de Deus eu passei minha vida brigando contra o FMI você agora propõe um suco para o FMI bem eu sei que foi a reunião mais triste da minha vida teve um momento teve um momento que a gente estava reunido todos os presidentes todos todos os presidentes e eu disse era quase três horas da manhã quase três horas da manhã em Copenhague quase três horas da manhã o presidente discutindo mudança de palavras mudança de vírgula eu falei ó companheiros nem no tempo que eu era dirigente sindical eu participava de reunião tão desorganizada como essa eu vou embora e fui embora para o hotel enquanto a discussão sobre o meio ambiente não foi discutida com seriedade e cada país assumir a sua responsabilidade nós não chegaremos a um acordo não chegaremos a um acordo então é preciso é preciso que cada país assuma concretamente sabe publicamente a sua responsabilidade não o discurso eleitoral porque cada um de nós faz o discurso para o seu público cada um de nós quer agradar o seu povo na época da eleição e nós agora precisamos ter um pouco mais de responsabilidade não falar pensando na eleição mas falar pensando se o que os cientistas falam sobre o aquecimento global é verdadeiro nós temos que assumir mais responsabilidade porque o planeta Terra está cada vez mais prejudicado está cada vez mais o Marshall é verdadeiro Gracias por ver el video.